Como desde las 6 de la tarde. ¿Y cómo se siente? Que no quieres venir ya. ¿Usted tiene visa de turista? ¿Tiene ciudadana? No, soy ciudadana. Vine nomás a una fiesta de familia. ¿Y si ha visto que, o sea, si aún que tanto ha visto que ha aumentado las filas esta noche porque ya van a abrir la garita? No sé, yo creo que es lo que me dijo mi tía, te hubieras venido desde ayer porque mañana se va a poner más feo. Y yo, ay, no, está muy horrible. Ya ni quiero venir a las fiestas por lo mismo. Sí, por el aumento de las filas. ¿Cuánto hacía de fila, no sé, la semana pasada? Pues no he venido la semana pasada, pero me he venido por el mes pasado. Y no, no tanto como una hora y media o algo. Hora con 30 minutos, lo más, dos horas. Listo.